Déjame decirte una cosita, ¿y qué nos puedes comentar al respecto de ese crack que se llama No Name? Te puedo comentar muy poco de él. Se quiso poner así porque es alguien incógnito. Pues es alguien conocido, pero no quiere que revelemos su identidad, ¿sabes? Sí, es correcto, hermano, para... Primera... Que todavía no logro encontrar el acertico. Ahí de nada, apuéntale parte. Cuidadito con ángel, que no se va a dejar ganar. No Name, que termina avanzando. Lo va a hacer de manera perfecta como lo trate. Príncieros, el ángel insani, di Dios mío de mi vida. Estamos viendo el pvp de ángel, vi hoy no Name que no se pudo celebrar porque, como tú bien sabes, Juanfer, ángel no estaba transmitiendo y reglas son reglas. Entonces sería genial de que se dieran como debería, ¿no? La verdad, pues por no Name y por mí, ese día no había problema pues de que el jugar así. Pero igual es una regla y la regla hay que cumplirlas, por algo las pusieron. Pero ese día no había problema, que el jugar así, yo sé que Ángel lo respeto, juega mucho y yo sé que no usa nada, pero igual la regla es transmitir y pues hoy le tocó. Sí, 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 total. Déjame decirte una cosita, ¿y qué nos puedes comentar al respecto? Ese crea que se llama No Name. Te puedo comentar muy poco de él, por petición de él mismo, por algo que se llama No Name. O sea, No Name no es un nombre. No es nombre, sí, no tiene nombre. Solo que, pues, se quiso poner así porque es alguien incógnito. Pues es alguien conocido, pero no quiere que revelemos su identidad, ¿sabes? Interesante. Interesante. ¿Quién será este mec? ¿Quién será este crack? Juega muy bien, también ahí lo vas a ver, bro. Han estado practicando mucho No Name y Samir, los dos, porque yo les dije que más que los dólares, o sea, los dólares son importantes, pero con que ustedes lo categoricen como el rey de la M10 y que lo conozca tanta gente por eso. Ay, bro, pues, ¿qué te puedo decir? No sé, lo único que te digo es que es eso, la recompensa, los dólares son buenos, pero los dólares se acaban. Se compra una comidita, una cosa, un alquiler, una fiesta, un hotelito, yo qué sé, un viajecito y ya, chao. La fama, el reconocimiento y el título, bro, es lo que realmente pesa, lo que acarrea ganar este torneo, porque es un solo ganador, la humildad de un solo jugador después de enfrentarse a todos esos grandes titanes. De 32, uno solo va a ganar. Ay, Dios mío, aquí está el Ángel B.O. versus No Name. Claro que sí, al menos a poco de asegurar el daño. En efecto, le terminan descontando ahora 60 directamente al cuerpo. Ambos jugadores atan solamente un disparo por parte de la DC Eagle, aunque el que sacaba una buena pared lamentablemente no termina conectando. Ahí lo tiene en contra de las cuerdas. En efecto, busque el lado izquierdo, busque el lado derecho. ¿Cómo lo hace? Ya que veo, cuidado. Está buscando el castigo de manera emergente. La bala que no se olvide impactando, diablo. Está muy loco, bro. Entonces, mientras No Name andaba tratando también ya de hacer de las suyas. Ojo, porque la zona empieza a pegar y bastante duro. No, hombre, mira eso, crack. Cielos, amigo. ¿Por qué dicen que es Eric T.C.? Andaba en modo retroceso. Ahí no estamos yendo cómo de a poco está buscando la forma de cómo poder conectar. Es un 1 a 0 hasta el momento. Ángel B.O. versus No Name, señores. 50 segundos. Está completamente en dieta. Está la misma. Mílimos errores para evitar el castigo, diablo. Sí, es correcto, hermano, para... Primera sangre. El castigo ahí de momento. No, hija. Se ha terminado por recibir de nueva cuenta. Ángel B.O. Ay, Dios mío. Entonces, en este momento, empieza a poner picante, picante, picante. Veíamos por acá cómo No Name andaba retrocediendo. Y Ángel B.O. que todavía no logra encontrar el acertivo. Ahí de nueva cuenta le falta. Cuidadito con Ángel. Que no se va a dejar ganar. Ay, Dios mío, bro. Mira eso. Lateral derecho perfectamente. Espera el segundo indicado para recuperarse. Seguien echando uno y otro. Y no lo he hecho, bro. Finalmente no le daba tiempo para aplicárselo. Y ahora, ante el cierre de la torbilla, vamos a definir a esta ronda, diablo. Miren aquí, bro, miren. Vamos a ver cómo se termina por definir esta ronda. Inmediatamente terminamos por dispercancen. Pero que estos muchachos... Micrófonos. Se prepara para dar inicio a lo que es el acontecimiento de esta quinta ronda. No Name que termina avanzando. Lo hace de manera perfecta. Como lo trató. ¡Primido! ¡Mientras tanto! Cielo es el ángel insani de Dios mío de mi vida. Ya nos damos el emprendamiento. Vamos a ver pequeños detalles. Como Ángel veo automáticamente comienza a moverse. Mientras tanto, No Name de cierta manera termina recibiendo castigo. Ahí estamos viendo cómo cada uno de los jugadores se agrupan. Es un ángel que mantiene la ventaja. Ángel, ángel. Pero cuando ve a un rival termina por convertirse en un completo demonio. Un exodia. Un dragón legendario es lo que termina por ser este muchacho. Veremos cómo lo hace mientras No Name. Ahí a lo incógnito. Alguien conocido pero que guarda al parecer su nivel, su apariencia. ¡Cielos, bro! ¡A la bestia, crack! El señor Ángel veo. Trataba de seguir haciendo de las suyas. Mientras por acá No Name andaba tratando de castigarlo. Se venía de frente. Se agachaba. Se acostaba ahí. ¡Cielos! ¡Ay, Dios mío de mi vida, crack! ¡Tiene, tiene pingüino! ¡Tiene pingüino! ¡Tiene pingüino! ¡Tiene pingüino el ángel! La moderación me mandó esto. ¡Repito! ¡5 a 2! ¡Tiene pingüino el ángel! Aquí está, miren. Para dar inicio. Aquí está el pingüino. ¿Están bien? Jugando ahora mismo. Mira, tiene pingüino para que lo tengan en cuenta, cracks. Tiene pingüinito. Ahora mismo veíamos cómo andaba por acá tratando de castigar y detonar. Mientras inmediatamente No Name se comenzaba a curar también. Al parecer se empieza a poner interesante todo esto. Vemos quién termina por manejarlo de una forma bastante correcta. Al parecer, mientras Ángel veo. Sabe que tiene 3 puntos de diferencia. ¡Dios! ¡Qué tiro, crack! ¡Ese tiro, amigo! ¡Santo cielo! ¡Qué tiro, Ángel veo, bro! Ya, termina avanzando. A ver cómo lo hace. Está esperando su respectiva presa. Fuiste una buena pared. Termina por rápidamente acaparar. Y lo que lo hace de manera perfecta Ángel, que termina por rápidamente acomodarse dentro de lo que vienen siendo los últimos. Ángel y Sanity. ¡Llevarse la victoria, diablo! Sí, 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 sí. Podría ya llevarse la victoria este muchacho. Veíamos cómo... ¡Oe! ¡Santos cielos, bro! ¡Muchocho, 38 de vida! ¡Y Ángel que puede venir a asegurar! Primera sangre. ¡Cielos! ¡Siete a dos, bro! ¡A la bestia! ¡Siete a dos! Juanferi, ¿quién es ese crack? Es que estoy escuchando ahí en directo que están diciendo que es Eric. No es Eric. ¡Seguro! Toda la comunidad está diciendo que es Eric que sé. O sea, practica hasta que te mencionaste sin estar, ¿no, Eric? Que está fuera en su casa, relajado. ¿Qué va a hacer Eric? No es Eric. No es Eric, loco. Pero está todo un deseo de que Eric, que Eric, que Eric. Está escuchando, no, no es Eric. No, no, no es Eric, no es Eric, no es Eric, no es Eric. Hoy mi palabra 100% legal que no es Eric. Mira que la palabra... La palabra. Tú sabes muy bien, bueno. Yo entiendo. Sí, palabra de hombre, no es Eric. Entonces ahora sí, Juanfer, felicidades. Mala suerte por tu crack que se llama Nonei. No hubo manera. Se enfrentó a uno de los más duros de la región que es Ángel B.O. Cielos, bro, no sé. El torneo promete mucho. De todas maneras, Samir es el que anda en Sanidí, ¿no, Juanfer? Sí, 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 sí. Igualmente ese, bro, es el que estaba practicando a full. A ese lo traje al retiro y pues bueno, acá está. Pues bueno, vamos a ver qué pasa. De todas maneras, Juanfer, un placer, mi rey. Espero estés atento y ya te veo para la próxima, ¿viste? Un abrazo enorme para ti, mi rey. Me termina ir muy bien a ti, a todos los cánceres, a todos los muchachos. Está buena. Gracias. Igualmente para ti, crack. Un abrazo. Gracias.